Mi nombre es Ricardo Flecha, soy de Paraguay y desde aquí con esta canción envío mi total solidaridad con el pueblo ecuatoriano que está peleando en las calles por su soberanía y ante la traición de Lenín Moreno. Para ustedes, en lengua guaraní, esta canción que se llama El Vagapurajé o Canto del Paraíso, que llama justamente a eso que está haciendo hoy el pueblo ecuatoriano en sus calles, a la rebelión. El Vagapurajé El Vagapurajé Ahora el corazón El Vagapurajé El Vagapurajé El Vagapurajé El Vagapurajé El Vagapurajé El Vagapurajé